Una oficial local que fue mi mentora y del agente Husk. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Hagamos el salto a Barros. Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor, ¿qué hace aquí? Está entregando una carga. Llevaba esos satélites. Mufraid dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el blanco. Tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélite es alineado, señor. Excelente. No la mandé llamar, comandante Bercio. ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y las personas son leales al imperio. El emperador lo ordena. Furgaremos este planeta y otros. El miedo se expandirá y la galaxia recordará ¿Quién tiene el control? Este es nuestro hogar. El imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que ordene el emperador. Yo no sigo órdenes de hombres muertos. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activen los satélites ahora. ¡No! ¡No! Ve hacia Bardos de inmediato. Debes recuperar a Gleb. Es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Haast en el Corvus. Dile que tengo que hablar con él de inmediato. ¡No! Gracias. ¡No. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hicimos aquí, el terror se extenderá por toda la galaxia. Solo me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son... Un momento, prepárense para salir. Evacuaremos primero a nuestra gente. Esta es nuestra gente. Estamos en un mundo imperial. Un lugar que se supone que debemos proteger. ¿Me dices que no me puedo ir en mi propia nave? Cuando tenga permiso para salir del espacio de bardos, podrán partir. Esto no está bien. Soy tan imperial como ustedes. No me puedo recibirás una salida asignada en breve. Hasta entonces tendrás que esperar como todo el mundo. Su mandante versión tiene vía libre. No irás en conozco. Los ciudadanos deben dispensarse de inmediato. Se procederá a la evacuación en el orden programado. Entonces, no perderán la discusión en la discusión. Lo único que quiero desperdiciar es que... Intenta sobornarme. Por favor, tenemos que salir de este mundo. Tengo una familia. No veo. Yo soy responsable de su director personal. Mi Mario, ya se está inundando. El protocolo de seguridad los protegerá. No intenten abandonar bardos. Los campamentos antiaéreos incinerarán a los vehículos voladores no autorizados. Por su vida, permanezcan en sus casas. Fuerzas especiales, que pasen. ¿Todo esto por una sola persona? Podrían morir civiles aquí. Y también pusimos en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de líderes imperiales del futuro. Allí entren a soldados leales y eficientes. Como Aiden. Como Yohu. Y ahora necesita que le devolvamos el común. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué dejaríamos que sufra? Todo esto por el bien común, comandante. Esto no me parece nada bien. Bardos será nuestro hogar, Husk. El imperio es nuestro hogar. La Operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que será. Hablas como mi padre. Será porque presto atención a las órdenes del almirante. No olvides la cadena de mando, agente. No olvides la acompanya. Eso es lo que sea.